Ya, 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 payaso Alguien estaba tosiendo y yo le di una panadol Aunque en verdad no sé quién eres Me voy pa' casa que es mejor Y le pregunto a mi mamá Si el coronavirus ya está aquí Llame estornudo a alguien Y quiero morir feliz Voy a morir a rematar Comprándome unos nuggets en la fila Wendy Acheteando tos los pretzel pero son pa' ti, pa' ti Me voy a encerrar en el baño Con Manuela pa' que sepa que te extraño No puedo tener nenes, mi pito no botan nada Y pa' la mierda virus chupa mis partes privadas Y a morir a rematar Comprándome unos nuggets en la fila Wendy Voy a queche Todo el año nuevo y lo que me trajo Lo que me trajo Me voy a romper que el ojo No puede ser pero son pa' ti, pa' ti Me voy a encerrar en el baño No puede ser pero son pa' ti